¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tieno Ser Spanish y el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para que puedan desbloquear su iPhone sin contraseña. Así que comencemos. El primer método que les voy a aconsejar es mediante 4uKey, nuestro programa. Para eso vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora con el cable USB y lo vamos a colocar en modo recuperación. Presionamos el botón de volumen arriba, posteriormente volumen abajo, ya luego mantenemos presionado el botón lateral hasta que el teléfono se reinicie. Cuando el teléfono se reinicie va a colocar el logo de la manzana de Apple y posteriormente va a aparecer el logo de la computadora. Ya luego de esto vamos a abrir nuestro programa 4uKey y le damos clic acá al botón azul. Posteriormente le damos clic al botón azul para continuar, nos va a detectar la última versión disponible y la va a descargar para poder hacer la restauración. Entonces en este caso esperamos a que la descarga finalice. A continuación le damos clic al botón azul que dice iniciar. Como el teléfono está en modo recuperación lo que se va a encargar el programa de TinoShare4uKey es quitar el código de seguridad y al mismo tiempo va a restaurar el teléfono y lo va a actualizar a la última versión. Es importante tener en cuenta de que toda la información que nosotros tengamos en el teléfono la vamos a perder, sin embargo vamos a lograr con éxito quitar el código de seguridad. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de nuestra computadora. Esperamos a que el proceso finalice para poder continuar con la configuración. Cuando aparezca el mensaje de que el bloqueo se ha quitado con éxito, el teléfono, el iPhone se va a reiniciar una vez más. Va a colocar la pantalla de Hello, de Hola y ya es cuestión de seleccionar el idioma y configurar toda la información nuevamente incluyendo una red wifi. Aquí vamos a seleccionar una red wifi que esté disponible para colocar la respectiva contraseña y ya bueno es cuestión de configurar el resto de la información. Luego de que el teléfono se haya activado con éxito vamos a poder configurar un nuevo código de seguridad. Este debe ser fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para el resto de las personas. También podemos configurar un Apple ID y restaurar una copia de seguridad pero ya eso es algo opcional dependiendo de las necesidades de cada quien. Ya luego de finalizar la configuración vamos a tener nuevamente acceso al iPhone con nuestro nuevo código de seguridad. Y listo, ese sería el primer método. El segundo método que podemos utilizar es con iTunes y el proceso es muy similar. Conectamos el teléfono a la computadora, lo colocamos en el modo recuperación con los botones físicos, volumen arriba, volumen abajo y volumen lateral. Luego de colocarlo en el modo recuperación el teléfono se va a reiniciar, va a aparecer el logo de la manzana de Apple y va a aparecer también la computadora en la pantalla. Ya luego vamos a abrir en este caso el programa de iTunes, nos va a aparecer esta información, le damos en OK y vamos a realizar una restauración fácil y sencillo. iTunes también se va a encargar de hacer la actualización directamente a la última versión y en este caso nos va a quitar el código de seguridad. Ya una vez hecho todo esto, cuando la restauración haya finalizado, el teléfono se va a reiniciar y ya toca volverlo a configurar. Esperamos a que se reinicie y ya luego volvemos a colocar una red wifi, un nuevo código, un nuevo Apple ID, absolutamente todo.